Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy visitaremos CosmoCaixa Barcelona, el mejor museo dedicado a la ciencia. En CosmoCaixa Barcelona pudimos descubrir meteoritos o experimentos físicos como el efecto Coriolis, gracias al cual podemos entender el movimiento de los huracanes. O como el efecto Venturi, con el que veremos efectos curiosos que produce el aire. O sobre la inercia, y así entenderemos cómo afecta la diferente distribución de la masa. O los diferentes tipos de ondas. O cómo vuela un avión y el efecto gracioso de las pelotas atraídas por el efecto de vacío del aire. O un lecho de arena fluido. Además, pudimos disfrutar de animales tan extraordinarios como las tarántulas. O como los cangrejos ermitaños, que viven toda su vida dentro de la concha de una caracola que ha muerto. O como los caballitos de mar, donde el macho es el que se queda embarazado. O como las anémonas, que son como medusas, pero boca abajo y pegadas a las rocas. O como el pirarucú, un pez gigante del río Amazonas. O como el nautilus, que es como una especie de pulpo o calamar dentro de una concha. O como el pez arquero, que dispara flechas de agua contra insectos, para que caigan al agua y poder comérselos. O como el pez de cristal, que es totalmente transparente. O como el pez elefante, llamado así por su trompa. Y el extraño ajolote, que es mexicano y está en peligro de extinción.